Y en más información, el Ministerio de Obras Públicas y las empresas constructoras y supervisoras de la ampliación de la carretera al Puerto de la Libertad y Bypass firmaron un pacto de integridad con el que se transparenta el proceso de desarrollo de la obra ante la sociedad. Fueron siete las empresas suscriptoras del acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, que permitirá que se detecten tropiezos durante la fase de construcción. Que en la experiencia que hemos tenido en esta relación con el Ministerio y con la empresa, realmente se ha podido en algunos momentos detectar elementos que pueden poner en riesgo el cumplimiento en tiempo de las obras y que puede contribuir al entendimiento y a la toma de medidas para garantizar que las obras se puedan seguir desarrollando de acuerdo con lo que está establecido en los contratos y correspondiente con lo que se ha pactado en los correspondientes pactos de integridad. Las obras desarrolladas por el MOP desde junio de 2009 a la fecha no han presentado ningún inconveniente de arbitraje o juicio. Esto ha permitido gozar del prestigio internacional, generando el financiamiento para este proyecto con los fondos de Yucatán. Por un monto de 25.4 millones de dólares. Estos recursos se potenciarían con un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica para un total cercano de 128 millones de dólares, lo cual evidencia el firme compromiso de México con el progreso de El Salvador, así como la solidez y cercanía de nuestra relación bilateral. La ampliación de la carretera al Puerto de la Libertad permitirá mejores condiciones de vida para los habitantes de la zona, se genera empleo durante todo el proyecto, agilizará la movilización de personas y mercancías y tendrá un alto impacto en la dinámica económica en este polo turístico. Estamos haciendo nuevamente un sistema de observación, nuevamente un sistema y un andamiaje de transparencia que le permita al ciudadano tener sin ningún inconveniente la información que necesite. Con la firma de este pacto, la población tendrá a su alcance la información del proceso de inversión de más de 99 millones de dólares.